Esta batalla comenzó, Satanás contraron un giro El escenario es mi habitación, aunque yo no he querido Una presencia malita, sabandera mi vida Y se escucha la voz de Lucifer, tú no te puedes pensar Pero qué es esto, llegaron los ángeles de Dios Me entregaron una alfa en las almas de mi mano Me dijeron con la gran confusión Ángeles, me entraron en mi habitación Ángeles, fue la guerra, ya comenzó Me entregaron una alfa y yo la estoy sonando Me entregaron una alfa y yo la estoy sonando bajo la unción Y ya se fue la obresión, sobre mí está la unción Miro mis manos, me doy cuenta, que mi alma desapareció Y el ángel de Jehová me comentó, son batallas espirituales Cuentas de arma no hacen falta, usa tus cuerdas con ales Este arma sucede cuando alabas a Dios Se rompen cadenas, se cubren los lluvos Cuando la iglesia andaba a Dios, recibirás una nueva fusión Ángeles, me entraron en mi habitación Ángeles, fue la guerra, ya comenzó Me entregaron una alfa y yo la estoy sonando bajo la unción El Espíritu Santo, ángeles, me entraron en mi habitación Ángeles, fue la guerra, ya comenzó Me entregaron una alfa y yo la estoy sonando bajo la unción El Espíritu Santo, iglesia cena, tu alma Los ángeles llegaron, los ángeles llegaron Los ángeles llegaron, los ángeles llegaron Yo le pedí a fuego y una mano me entregaron Los ángeles llegaron, los ángeles llegaron Los ángeles llegaron, los ángeles llegaron Yo le pedí a fuego y una arma me entregaron Los ángeles llegaron, los ángeles llegaron Los ángeles llegaron, los ángeles llegaron Yo le pedí a fuego y una munción ¡Auna, munción! ¡Auna, munción! ¡Auna, munción! ¡Auna, munción! ¡Auna, munción! ¡Suscríbete al canal!